Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La brutal onda de calor que azota la India ya dejó más de 1.100 muertos en aquella región. Hasta ahora la temperatura incluso ha llegado hasta los 50 grados centígrados, esto en algunas zonas del país asiático. Por ahora se reporta que los hospitales se encuentran en máxima alerta para atender los golpes de calor que reporta la ciudadanía. Ahora las autoridades implementan campañas para que la gente se hidrate y además permanezca en sus casas bajo la sombra. El gobierno dará compensaciones de 1.500 dólares a las familias de los fallecidos. Y en temas controversiales, la votación en Irlanda para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo fue una derrota para la humanidad. Así lo expresó el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Se trata de la primera reacción de alto nivel desde la Santa Sede ante el histórico referéndum de la semana pasada, lo que supone, dijo Parolini, que la iglesia necesita mejorar la forma en que predica el mensaje cristiano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!